En Juan capítulo 11 vamos a encontrar una historia que podríamos decir un poco triste. El amigo del Señor Jesús muere. Pero esta historia no termina así, no termina triste, sino que termina en alegría, porque el Señor Jesús le resucita. Te invito a poder leer el versículo 1. Dice así, Se puede ver que había una relación personal, una relación diferente entre esta familia y el Señor Jesús. Porque dos veces se dice que amaba a esta familia y amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Pero en el versículo 4 dice, Uno se pone a pensar, esto es para la gloria de Dios, pero el Señor Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte. Dice, es para la gloria de Dios. Habiendo dicho esto y conociendo que Jesús amaba a Lázaro y a sus hermanas, podríamos pensar, él va rápidamente a acudir para sanar a Lázaro. Pero, ¿qué es lo que pasa? Versículo 6 dice, Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar en el que estaba. Realmente no me esperaba lo que está pasando en el versículo 6. Él se quedó dos días más y no amaba a él a esa familia y no acudió rápidamente. ¿Qué está pasando en esta historia? Dice el versículo 15, Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Ah, ahora él dice que se alegra por no haber estado allí. No solamente que no acude rápido, sino que también se alegra de no haber estado allí. La verdad que, si no conociera lo que va a pasar, podría decir, ¿qué está pasando? No entiendo. ¿Por qué el Señor Jesús, si ama a esta familia, se demora dos días? ¿Y por qué, si ama a esta familia, dice, me alegro de no haber estado allí? ¿Qué? Dice en el versículo 17, Vino pues Jesús y halló que hacía cuatro días que Lázaro estaba muerto en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta, a María, para consolar por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Marta sale al encuentro, al camino, y encuentra al Señor Jesús. Y lo primero que le dice es, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Saben? No deja de llamarme la atención que, más adelante, María, cuando el Señor Jesús la va a llamar al sepulcro, les dice exactamente las mismas palabras. Si hubieras estado aquí. Literalmente las mismas palabras que había dicho su hermana. Ahora, no parece que ellas estuvieran recriminándole al Señor, sino reconociendo la realidad, que la presencia del Señor lo cambia todo. ¿Cuántas veces quisiéramos que la presencia del Señor esté interviniendo en medio de la circunstancia difícil en la que estamos? Aún así no nos damos cuenta que el Señor está allí, en medio de esa circunstancia difícil, aunque yo no lo pueda ver, aunque crea que Dios nos está dejando afuera. Dios está en esa circunstancia difícil también. No me deja de llamar la atención que muchos de nosotros pensamos que Dios hubiese bendecido una circunstancia si los resultados hubiesen sido diferentes. Como si fuera posible que Dios nos dejara, se alejara de nosotros y Él nos dejara la mano y nos saliéramos de su lado, de su presencia. Me gustaría que puedas anotar lo que voy a decir en este momento. Mirá esta frase. Hasta que no puedas, o hasta que no entendamos que Dios permite los momentos difíciles con un propósito, los momentos difíciles solamente van a traer dolor a nuestra vida. ¿Pudiste anotar? Vamos a repetirlo. Hasta que no podamos entender que los momentos difíciles tienen un propósito en nuestra vida, los momentos difíciles solo van a traer dolor a nuestra vida. Aún así, nos queremos salir. Es como si fuera una zapatilla que nos queda chica. Nos aprieta de todos lados y queremos salirnos, nos queremos sacar del momento difícil, de dificultad, de la prueba, de la tormenta. Queremos salirnos de ese lugar porque pensamos que Dios nos está dejando solo. Ahora, recuerdo al apóstol Pablo. El apóstol Pablo va a clamar y va a decir que Dios pueda quitar de él algo que él llama el aguijón en la carne. Algo que realmente estaba haciendo sufrir a Pablo. Pero, sin embargo, la respuesta a esa oración fue no. Fue, bástate en mi gracia. No voy a sacarte aquello que te hace sufrir porque hace que vos puedas agarrarte solamente de mi gracia. Ese era el propósito del aguijón en la carne para Pablo. Dios le dijo que no. Es difícil entender de que Dios quiere y permite muchas veces que los momentos difíciles lleguen a nuestra vida y dejen que pasen por nuestra vida. En nuestra cabeza quizás eso no está bien y pensamos, Dios tiene que cuidarme. Dios siempre tiene que estar conmigo en cada circunstancia de la vida. Pero en la realidad vemos que Dios permitió que Lázaro, María y Marta pasen por este momento de sufrimiento, de dolor. Él dejó que pasen. Tardó allí dos días. Él tiene un propósito. Esta enfermedad no es para muerte. Es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. Pero si él sabía que le iba a resucitar, ¿por qué tenía que permitir el dolor en la vida de esas personas? Porque esa enfermedad es para la gloria de Dios. Muchas veces el dolor de la circunstancia difícil tiene un propósito en nuestra vida. Tenemos que caminar confiando en que a Dios no se le escapa nada de las manos, que Él no está ajeno a lo que nos está pasando. Confiar en que Él tiene un plan y un propósito y que si Él lo permitió, seguramente es lo mejor. Seguramente tengo que encontrar, quizás duele, quizás quiero salir de esta circunstancia. Pero Dios permitió esto. Y tengo que preguntarme, ¿por qué? ¿Por qué Dios permitiste esto? Estamos en un tiempo de pandemia. Difícil, una prueba, una dificultad para cada uno de nosotros. Lejos de nuestra familia. Lejos de los seres queridos, de la amistad que tanto nos gusta. De poder compartir en familia. Y aún así, nosotros mismos y otros han caído enfermo. Momentos difíciles. Dios ha permitido. A Dios no se le escapó la pandemia de las manos. Dios ha permitido este tiempo con un propósito en nuestra vida. Ahora, fijemos lo que dice el versículo 27. Perdón, el versículo 26. Dice, tu hermano resucitará. Y también le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el versículo siguiente dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Sabes qué hizo el Señor Jesús? Le dio una esperanza. Le colocó en su vida una esperanza. Cuando había un ambiente de dolor y sufrimiento, el Señor Jesús le colocó en su vida una esperanza. El que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí. Y le dice, ¿crees esto? Pero, así como Él dio una esperanza a Marta y a María, diciéndoles, yo soy la resurrección y la vida. Si crees en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Así Él coloca una esperanza a Marta y a Dios no se le escapa las circunstancias de las manos. Él quiere venir a nuestra vida para darnos una esperanza. Ya estando el Señor Jesús en el sepulcro, les dice, ¿dónde le pusiste? Hablando del cuerpo de Lázaro. Y ellos le dijeron, Señor, ven y ve. Versículo 35, el versículo más corto de la Biblia, dice, Jesús lloró. El Señor fue al sepulcro de Lázaro, viendo la circunstancia y viendo el sufrimiento de ellos. Se compadeció, dice el versículo, de ellos y Jesús lloró. Ahora, ¿él lloró porque Lázaro estaba muerto? No, de ninguna manera. Si él sabía que él iba a resucitar. ¿Sabés? Él lloró porque se compadeció del dolor de cada una de las personas que estaban ahí alrededor, de Marta y de María. Porque él no nos deja solos en los momentos difíciles. Él se compadece de nosotros y aún sufre con nosotros. Como en este caso, él lloró. Y dice el versículo siguiente, y algunos de ellos dijeron, mirad cómo le amaba. Y el versículo 37, presten atención, dice, y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos del ciego. Haber hecho también que Lázaro no muriera. Y esa es la pregunta que yo quiero hacerte hoy a vos. Y tenemos que preguntarnos cada uno de nosotros. ¿No podía Jesús sanar a Lázaro? ¿No podía él sanarlo? ¿Tenía que ir hasta ese lugar para permitir que él muera? Y es la pregunta que ellos hicieron. ¿Jesús pudo sanar al ciego? ¿No podía sanar a Lázaro? En una ocasión, en Juan capítulo 4, un oficial del rey tenía a su hijo enfermo. Acude al Señor Jesús para que le pueda sanar a su hijo. Y el Señor Jesús lo ve y le dice, ve, tu hijo ha sanado. Tu hijo no va a morir, él vive. ¿Saben a cuánto vivía su hijo? A un día de camino. No estaba en el mismo lugar. Él tuvo que trasladarse un día para llegar a su casa y darse cuenta que su hijo realmente vivía y que el Señor Jesús le había sanado, aún estando a muchos kilómetros de distancia. ¿No podía haber hecho lo mismo con Lázaro? ¿Sabés qué nos enseña esto? Que Dios permitió esta circunstancia. Que Dios podía haber sanado hasta a Lázaro, pero que había un propósito más grande. Para la gloria de Dios. Esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Dice el versículo, lo voy a buscar. Dice, y me alegro de que no haber estado allí para que creáis. El propósito de no haber estado ahí, en ese lugar, era para que ellos pudieran creer. Entonces, el Señor Jesús permitió que trasladasen o que pasasen por ese momento de dificultad, de dolor, para que puedan creer más en Él. Había hecho milagros, dado vista a los ciegos, hacer caminar a paralíticos, así como a muchos otros. Sacar endemoniados, pero había algo que todavía no había hecho. Era resucitar. Claro, pero había resucitado una niña, ¿se acuerdan? Pero era una resurrección diferente. Acá, Él hacía cuatro días que había muerto. Cuatro días. ¿Sabes qué creía el judío? Que por dos días, el espíritu de una persona muerta estaba rondando. Esto no quiere decir que sea verdad, sino que es lo que creían ellos. Que creían que el espíritu de esa persona rondaba por dos días más. Ahora, para que no haya duda alguna, Él esperó cuatro días. Para que nadie pueda pensar algo raro, Él esperó cuatro días y recién ahí resucitó. Y hay una palabra interesante, porque cuando van a abrir la sepultura, Marta, su hermana, le dice, Señor, hiede ya. Da mal olor. ¿Sabes qué significa esto? Su cuerpo ya se está pudriendo, ya se está pudriendo, ya se está descomponiendo. Señor, no hace falta que lo abras. Pero sin embargo, Él dice algo en estos versículos. ¿Dónde le pusiste? Ven y ve. Y en el versículo 38, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro y era una cueva. Tenía una piedra puesta encima y dijo Jesús, quitar la piedra. Ahora, nuevamente la palabra de Dios me sigue maravillando y trato de entender por qué el Señor Jesús dijo, quiten la piedra. ¿No podía Él con su poder hacer así y remover la piedra? ¿Acaso Él no había frenado el viento y calmado la tempestad? ¿No podía hacerlo? Claro que sí. Pero, ¿sabes? Quiero que aprendamos algo que el Señor Jesús nos está mostrando acá. Dios nunca va a hacer lo que nosotros podemos hacer. Esa era su tarea, mover la piedra. Dios nunca va a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Estamos recibiendo un llamado de parte del Señor en este versículo. ¿Sabes qué es? A mover las piedras para que las personas que están muertos espiritualmente puedan venir a la vida. Nuestra tarea de parte del Señor es mover las piedras. Mover las piedras. Dios nunca va a hacer aquello que nosotros podemos hacer. Y fíjate lo que dice en el siguiente versículo. Jesús le dijo, No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había puesto al muerto y Jesús alzó los ojos en alto y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y escuchen estas palabras. Dice así, Yo sabía de que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud. Y es que está alrededor. Para que crean que tú me has enviado. Nuevamente, esta palabra, para que crean. ¿Se acuerdan? Esta enfermedad no es para muerte. ¿Para qué es? Es para la gloria de Dios. Me alegro de no haber estado allí. ¿Para qué? Para que creáis. Y acá nuevamente le dice, Me alegro de haber escuchado mi oración. Dice, ¿por qué? Para que crean de que tú me has enviado. El propósito que Dios tenía a través de la muerte de Lázaro era que las personas que supieran de que él había resucitado pudieran creer en Cristo. Pudieran creer en Jesús. Este era el gran propósito de esta muerte. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Se lo imaginan al Señor Jesús parado en la puerta del sepulcro. La puerta que era de piedra corrida diciendo, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Como envuelto en lienzos. Como una momia, quizás. Quizás caminando de a poco o como podía. Y dijo, desatadle. Esto es lo mismo que el Señor se está pidiendo hoy. A cada uno de nosotros, hermanos. Cuando alguien viene a Cristo, cuando pasa de muerta vida por la gracia de Dios, el Señor Jesús también nos está llamando a desatarle, a desenvolverlo, a ayudarle, a sacarle las vendas que tiene podrida en su vida, en su cuerpo. Dios nos está llamando a desatar las vendas, a quitar las piedras de los sepulcros para que personas puedan pasar de muerta vida y a desatar las vendas cuando el Señor hace el milagro. Ahora, quiero volver al versículo 25. Déjame retomar un poquito hasta el versículo 25, porque mencionamos unas palabras, pero ahora quiero hacer mención de esto. Dice el versículo 25, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estas son las palabras del Señor Jesús, hablando de sí mismo. Él no dice un artículo, no una cualidad, Él no dice una característica de Él. Él dice, yo soy. No es lo que yo hago, sino lo que yo soy. Yo soy la vida. La Biblia dice que en Él estaba la vida y la luz era la luz de los hombres. Entonces, ahora, todos estos versículos nos muestran que Jesucristo puede dar vida a los muertos. Y en Efesios, capítulo 2, dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sabés qué? La palabra pecado habla acerca de la palabra muerte. La palabra muerte es separación. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno de nosotros sabemos que hemos pecado delante de Dios. Ese pecado nos separa y nos da la condición de muerte espiritual. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en tu condición? ¿Vivo o muerto espiritualmente? No dejo de escuchar la voz del Señor gritando y diciendo a la puerta, como lo hizo hace mucho tiempo, a la puerta de ese sepulcro, clamando, Lázaro, ven fuera. Hoy y en este día, el Señor Jesucristo está a la puerta de tu corazón, clamando y diciendo, Amigo, ven fuera, cree en mí, yo puedo darte vida. Si crees en mí, yo puedo darte vida. Y dice, Amigo, ven fuera, golpeando a la puerta de tu corazón. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Vas a salir de la sepultura? ¿Vas a salir de tu condición de muerto espiritualmente, separado eternamente de Dios, para tener vida? ¿Vas a tener vida? Tú y yo sabemos que en el profundo de tu corazón, lo que necesitamos es Cristo, para que pueda darnos vida. ¿Crees esto? ¿Creer? Podemos creer muchas cosas. Le puedo preguntar, ¿Crees en Cristo? Y me vas a decir que sí. Pero la respuesta y la pregunta que Jesús está haciendo en este lugar es, ¿Crees que puedo darte vida? Y esa es la pregunta que quiero hacerte, querido amigo. ¿Crees que Cristo puede darte vida hoy? Solamente hay que creer. Solo tenés que decir, Sí, creo. Y ahí, ¿dónde estás? Te voy a invitar a poder cerrar los ojos. A cada uno de los que estamos escuchando. Quizás estás en tu casa, con tu familia. Le invito a que puedan cerrar sus ojos, en donde estén. Para poder pensar un minuto, acerca de lo que estuvimos escuchando. Acerca de lo que esta historia nos trae al corazón. Que Jesús es la resurrección y la vida. En primer lugar, si realmente crees en el Señor y que Él puede darte vida, pedíselo. Decile, Dios te necesito. Ahí, en el silencio de tu corazón, nadie tiene que escucharte. Solamente Dios, que Él puede ver adentro tuyo. Decile, Dios, creo en el Señor Jesús, que Él puede darme vida. Quiero salir del sepulcro y que pueda tener vida. Y vida en abundancia. Si hiciste esta oración, yo quiero decirte algo. Quizás nunca llegue a conocerte, pero sé que un día, no sé si hoy o mañana, si será dentro de muchos años o quizás dentro de poco, pero un día, en la misma presencia de Dios, nos vamos a encontrar. porque dice la Biblia que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero, fijate el versículo siguiente, y todo aquel que vive como vos y como yo y cree en mí, no morirá eternamente, sino que vamos a tener vida eterna. Qué gran noticia, ¿verdad? Pero también pudimos aprender en este momento que hay cosas que puede hacer Dios. Seguramente te encontrarás en el momento difícil y solamente hay cosas que Dios puede hacer. No quieras intervenir en el plan de Dios ni querer hacer lo que Dios le corresponde hacer. Pero hay cosas que sí tenemos que hacer nosotros. Estamos llamados a poder mover las piedras para que personas pasen de muerte a vida y a desenvolver las vendas. Oramos para que Dios bendiga su palabra. Dios, te damos gracias porque podemos aprender, entender y creer que Jesucristo es la resurrección y la vida. Y hoy disfrutamos de la vida eterna porque Cristo un día pagó por todos nuestros pecados en la cruz. Y te lo agradecemos. En nombre de tu Hijo. Amén. Que tengan un buen domingo.